El municipio de Guarnia, Antioquia En cuanto a agua y sanamiento básico, tenemos que resaltar que el municipio de Guarnia es potencia hídrica, donde los 27 acueductos que tenemos los hemos integrado para formalizar una gran empresa que lidere aquí en nuestro territorio ese emprendimiento. Estamos ahora con el presupuesto participativo fortaleciendo a todos estos microempresarios que quieran fortalecerse desde sus comunidades, haciendo embotelladoras de agua. Con ese presupuesto participativo ha sido muy fundamental para que nuestras regiones, nuestros presidentes de Juntas de Acción Comunal sigan reforestando y sigan comprando predios donde en esta administración es donde más logro se ha hecho en cuanto a compra de predios para fortalecer los nacimientos de agua que fortalecen acá el casco urbano en nuestro municipio, haciendo grandes inversiones, inversiones que superan más de los 600 millones de pesos en compra de terrenos en diferentes partes. De los 27 que estamos ya unidos, pensamos formar una gran empresa que lidere acá, unas empresas servidoras de este gran líquido vital como es el agua, prestarla a los demás municipios, a esta región que va a ser agroindustrial y bueno, hacerle un reconocimiento muy grande a los acueductos que tenemos porque están manejando muy bien los recursos y pienso de que hemos hecho una muy buena labor en recuperación de estas cuencas hídricas. Como lo dije, Guarnet es potencia hídrica y tenemos que nosotros hacer énfasis en este tema. Hemos construido más de nueve plantas de tratamiento para brindarles agua potable al casco urbano, a la zona rural y hemos fortalecido todas las instituciones con recursos del municipio. Fundamental este tema de saneamiento básico y agua potable, puesto que nuestro municipio es donde va a captar próximamente esos recursos, fortaleciendo una gran empresa de servicios públicos. ¿Qué es la salud? En cuanto a salud, es un tema muy importante para nuestro municipio, donde le hemos brindado el 100% de cobertura a todas las personas más vulnerables de nuestro municipio, en régimen vinculado, régimen subsidiado. Le hemos brindado, por medio de acción social que nos da el gobierno, a 422 personas, 422 familias de escasos recursos, nivel 1 y 2, dotándolos del subsidio que nos da el gobierno central y poder que estos subsidios se canalicen para que los niños puedan tener condiciones de vida dignas. Con los adultos mayores se ha hecho una gran labor. Más de 1.850 adultos mayores que los hemos estado ayudando para que tengan sostenibilidad en la casa gerontológica, brindándoles así que formen su tuna, su banda musico-marcial, le hemos estado brindando capacitaciones, talleres, los hemos dotado de computadores para que todos estos adultos tengan accesibilidad también a la educación, a la salud. Con el programa que hemos liderado, emprendido por la primera dama, Gladyselena Carvajal, dotando a todas las personas de escasos recursos en gafas, en prótesis dentales, en convenios con la gobernación de Antioquia, pues ha sido muy importante estos logros en salud. Nos ganamos un premio por la seccional de salud de Antioquia, porque tenemos el 100% de todos los niños vacunados contra todas las enfermedades. Y otro premio que es gran labor para resaltar es que en Guarne se ha emprendido un programa en Guarne Ser Sano Paga y consiste en rescatar los valores de todos estos jóvenes, todos estos niños, todos estos adolescentes y así cumpliendo la meta del 100% en cuanto a salud. Eso es lo que es fundamental en esta administración y es una gran labor que hemos emprendido con el adulto mayor, los niños y los jóvenes. En cuanto al tema de educación, hemos logrado brindándoles los tiquetes estudiantiles a los bachilleres, a los jóvenes, para que puedan acceder a la educación gratuita que les está brindando la gobernación. Es fundamental para nuestro municipio contar con este fortalecimiento fortalecimiento que se les está dando a los alumnos de un décimo y décimo grado también en la preparación de las pruebas del IFES y del PREIFES dándole así cobertura al plan de desarrollo en un 100% en educación. Hemos hecho obras significativas como la subsede del Liceo Santo Tomás de Aquino Ahora, en estos momentos que está en construcción, el preescolar de la Inmaculada Concesión para albergar allí a todos estos niños del preescolar. Hemos habilitado más de 32 aulas en las zonas rurales del municipio. Igualmente teníamos 223 docentes por cobertura. Hoy en día contamos con 342 docentes de planta. Esto ha permitido que las instituciones educativas, tanto en el casco urbano y rural, tengamos docentes idóneos, profesionales, para brindarles a todos los estudiantes una mejor preparatoria. Estamos capacitando a todos los docentes, mandándolos fuera del país para que intercambien conocimientos con otros países. Estamos brindando mucha cobertura estudiantil a nuestra población. Las dotaciones que nos ha brindado la gobernación, tableros, computadores, lo que tiene que ver con la gratuidad por parte del municipio y por parte de la gobernación es fundamental para que todos los niños de escasos recursos tengan esa posibilidad de estar todos los días estudiando, que no haya mucha deserción escolar. Quiero que los restaurantes escolares se les está dotando, con una inversión en este cuatrenio, la hemos hecho de 496 millones de pesos a todos los niños sirviendo el desayuno, el almuerzo caliente. Gracias también a esos convenios que hacemos con Maná, con la gobernación, el fortalecimiento del SENA a través de la técnica media desde un décimo grado nos ha permitido a todos los alumnos, todos los estudiantes del municipio crecer y que se sigan fortaleciendo y pienso que en el tema educativo hemos cumplido la meta del 100% en el plan de desarrollo. En cuanto a deporte y recreación, son dos pilares fundamentales en esta administración donde el plan de desarrollo, mi programa se enfocó fue en fortalecer el deporte acá en nuestro municipio. Se han hecho una transformación al municipio con estos escenarios deportivos que nos quedaron de los Juegos Suramericanos, el Mundial de Patinaje, el Suramericano de Tiro y ahora próximamente a ser el Nacional de Atletismo, pues dejamos un complejo deportivo de inmensas dimensiones para que los jóvenes, los niños, los adultos se integren a hacer ejercicio. Esto va a dinamizar mucho, va a reflejar mucho en la salud y vamos a tener niños compenetrados en estos semilleros. Hemos fortalecido a que los jóvenes interactúen aquí en la región, en el departamento, llevándolos y motivándolos a otros países a que compitan allá y que nos traigan grandes logros. En mi plan de desarrollo quise visionar de que el municipio de Guarnes sea verdaderamente la puerta de entrada al oriente antioqueño. Pienso que la recreación es fundamental, tener niños haciendo otras actividades lúdico-recreativas. Vamos a tener niños concentrados y no los vamos a tener en otros vicios, en otras cosas, desviándose porque no hay esa motivación de la alcaldía. Es un gran logro que se ha hecho en esta administración, una inversión que supera más de los 38 mil millones de pesos, donde el municipio se transformó verdaderamente y estamos para que se siga potencializando aquí el deporte, se siga mostrando Guarnes a nivel regional, nacional e internacional y que verdaderamente sea una potencia deportiva en los próximos años venideros. En mi periodo de gobierno dejo un municipio con un ranking de desempeño fiscal integral en un octavo puesto a nivel departamental, puesto 32 a nivel nacional, segundo a nivel de la región y pienso que estamos cumpliendo con la ley 617. Dejo un municipio en categoría quinta, lo recibí en sexta, con posibilidad de haberlo dejado en cuarta, municipio certificado ante el INCONTED, con los tres sistemas, la NTSGP 12009, el MESI, calidad. Hemos dejado desembotellado el municipio con la vía perimetral, haciendo grandes inversiones como el Parque Lineal, haciendo grandes inversiones como el Liceo Santo Tomás, el preescolar, haciendo grandes inversiones en el complejo deportivo Diego Palacio Gutiérrez, el estadio, haciendo inversiones para beneficiar a 837 familias de escasos recursos en mejoramientos de vivienda, en cuanto a pozos éticos, en cuanto a estufas eficientes que nos dio la gobernación, Cornari y con recursos del municipio. Dejamos aquí también en la Casa de la Cultura diferentes talleres, más de 23 talleres, donde los niños convergen con la guitarra, con el piano, con la plastilina, con el canto, con muchos talleres para que los niños se integren. Pienso que la familia es el núcleo donde la administración tiene que estar fijada y centrar sus ojos para así que se sientan complacidos. Hoy satisfecho, me voy con el deber cumplido de haber trabajado honesto y transparentemente por el pueblo guarneño. Es una gran labor que hicimos, que emprendimos acá hace cuatro años, pero quedará para la posteridad. Los frutos se verán reflejados en el deporte y pienso que guarne tiene que ser ese municipio que verdaderamente sea ese empuje, ese arraigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!